La izquierda con nosotros es que en última instancia el freno para el estatismo y por lo tanto para la izquierda siempre fueron las instituciones intermedias y las más naturales e importantes son la familia y la religión, que son las que hay que defender a capa y espada siempre y es con las que intentan acabar ellos siempre porque lo que quieren es un individuo totalmente atomizado dependiente solo del Estado, solo de ese gran padre gigante y absoluto. Que él determine todo y por eso la educación pública es un gran problema y por eso tenemos generaciones completamente infectadas de ideas donde confunden el bien con el mal, donde confunden la verdad y donde está todo hecho un caos y eso es todo por dejarlo en manos de los Estados y de que tengan un poder cada día mayor sobre nuestras vidas. ¿A mí qué sistemas me gustan? Me gustan los sistemas muy viejos, los sistemas así tradicionalistas de antes donde el gobierno tenía una capacidad muy limitada de involucrarse en la vida de las personas y donde había una concepción que yo considero la correcta del bien y el mal y no es una verdad así aleatoria. Yo soy católica porque creo que es el camino, pero también soy católica en muchos sentidos y no me creo con derecho a imponerle a nadie mis creencias. Entonces ellos lo que hacen es coger medias verdades, medias mentiras y meterlas todas en un saco, acusarte de cosas que nunca serás y que son más reflejo de sí mismos que tuyo, pero con eso lo que intentan al final es destruir lo que para ti sí es fundamental y que eso lo tienen en común tanto liberales, progresistas como la izquierda. Les molesta de la misma manera la religión y les molesta de la misma manera la familia tradicional, con lo cual claro que se pueden aliar entre ellos, porque en última instancia aunque no les unan los principios políticos económicos, la economía y la política cuando se debaten cosas tan fundamentales como el bien y el mal pasan a un plano secundario, con lo cual si son capaces de aliarse eso para acabar con la religión, para acabar con la familia, para acabar con cosas tan fundamentales como la protección y el derecho a la vida, pues entonces ellos consiguen lo que llevan arrastrando mucho tiempo y lo que llevan buscando mucho tiempo, que son unos estados totalitarios, que controlan todo, que ahora tienen de su mano a las corporaciones gigantes de la Big Tech y que no.